¡Gloria a laus e conor tibisic, prextris terenco, cuicu e libericus, promsicos anapilus! Y con vuestro conocimiento, el consentimiento, atrixiasteis, cortasteis en pedazos, y asesinasteis, vuestros hijos, valiéndoos, derechos, beneficios, el pueblo último, los entorasteis, en el cementerio, una noche, en secreto, y los llevasteis, a la sinagoga, en la sombrera.